Oye, Yuli, espero que esto les llegue como adrenalina pura. Mi juez fuerza van a ser como vitaminas rusos detrás de la cortina. Así la más, pa' que lo baile mi gente. Yuli, ya van a ser. Otra vez. Soñé que nunca más te vería. Sabes que ese es el fin de mi vida. Eres tranquilidad pa' mi alma. La luz que levanta mi amanecer. Verdad, fueron momentos felices. También dejaron mil cicatrices. Por eso hoy, hoy todo es frío. Aunque digas que castigo. Digo, mi corazón. Yo solo quiero otra oportunidad. ¿Qué va? Abre tu vida. Déjame entrar. De su lado. Que ya no puedo sin ti despertar. Y un día más. Vamos caminando. Que los metales ya van llegando. En acción. Atene a más. Ven, vivamos el momento. Y olvidemos lo pasado. Y la vida es un segundo y nada más. Hoy te miro frente a frente. Mi razón ya no es quererte. Mi corazón cerró las puertas a tu amor. Yo solo quiero otra oportunidad. ¿Otra más? Abre tu vida. Déjame entrar. Que ya no puedo sin ti despertar. Ni un día más. Tú quieres volver. Pero de eso nada, papá. Dame una oportunidad. No, no te va. Tienes sentido para comprimar. Yo te necesito amar y quiero que comprendas esto. Y ahora mi linda canción te la voy a regalar. Dame una oportunidad. Nena, piensa ya. Te necesito para comprimar. Mi amor fue besarte y sentirte mío. Darte mi calor todas las noches. Por toda la eternidad. Dame una oportunidad. Contigo no puedo más. Tienes sentido para comprimar. Y por eso. No, no, no. Nada resultó. Sigue tu camino. Todo se acabó. ¡Guapo! ¿Qué dices? ¿Qué bailo solo? ¿Qué más? ¡Coge la bola! Preparado, güey. La primera vez que vi tus ojos en aquel conche. Y una noche me encontraba malgastándome. Derroche con mis vanas y aún de ti tengo ganas. Comentó, me dices, muchas cicatrices. Pero ya ves lo que hice, nena. Me robé la luna, te llevas del cielo. Seguro que arriba nos ve. Si tú me la das, claro que me quedo. Mami, yo te llevo al cielo. Ya todo ha cambiado y ahora tengo otro querer. Me baja la luna y me llevo al cielo. Y me sabes sorprender. Si tú me la das, claro que me quedo. Por ti nada puedo hacer. Mami, yo te llevo al cielo. Amor, mi verdadero amor. Ven aquí a mis brazos para darte mi calor. Mami, yo te llevo al cielo. Si tú sabes que te quiero, nena. Ay, no aguanto una mentira más. Mami, yo te llevo al cielo. Mami, yo te llevo al cielo. Vamos a bailar, vamos a rumbear. Mami, yo te llevo al cielo. ¡Alegría! ¡Vamos allá! Mami, yo te llevo al cielo. ¡Sube! ¡Julie! Y ahora sí, ¡Ruso! Me robo la luna de nuevo. Decidimos meter otro pacho lunar. Para no dejar de provocarle celos a tu cielo. Que ciego no esté caída en el corazón de estos chabones. Que robarían la luna para alumbrar tus puras emociones. ¡Vamos allá! Directamente desde este tocar. Que reúne más Havana. Que la que cabe en tu mismísimo portal. Mami, yo te llevo al cielo. Espéranos, que esto es fácil luna llena. A ver si te llega. Mami, yo te llevo al cielo. 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 Y ahora comenta a la gente en el barrio que no te quieres bajar de otro carro, de la reina de la noche y cuando yo me voy, te dicen la loca, porque me sofocas. Solamente, mami, cuando yo me voy, tú te sofocas, mami, solo cuando yo me voy. Ella se vuelve loca cuando tú no estás. Haciendo que bueno te hago algo raro en esta relación, pero no quiero escuchar tu voz. Ella se vuelve loca cuando tú no estás. No eres reina de la noche ni dueña de la Habana, así que ponte, mami, pa' tu cosa. Ella se vuelve loca cuando tú no estás. Y es cuando yo me voy, sí, es que tú te vuelves loca. Ella se vuelve loca cuando tú no estás. Yo te creía la niña perfecta, la luz de mis ojos, pero nada de nada. Y ahora qué. Ella se vuelve loca cuando tú no estás. 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 ¡Apretarte! 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 ¡Asuper! Merea, si te sube la presión, merea, merea, si te coge la tristeza, merea, un poco vacino en tu cuerpo se interesa, si la boca que tú quieres no te besa, merea, si te duele el corazón, merea, merea, si de repente te estresas, merea, no te preocupes si piensas, todo lo malo se va, se te va bailando, todas las heridas sanarán, bailando, 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 todo lo malo se te va, se te va bailando. Se te va bailando, hay una pena que no se quite, se te va bailando, se te va bailando, con los malos se va bailando, 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 bailando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.